de la pandemia silenciosa, la de la pandemia silenciosa, la de económica, y para combatirla, no hay planes, salvo lo que Justine Trudeau, el canadiense, llamó el nuevo NAFTA. Está en su derecho el presidente, Joaquín, a que sus acciones anticorrupción formen parte de la estrategia electoral que puso en marcha hace varias semanas, pero los millones de familias que, como dice el estudio que nos dijo Héctor Herrera, ven en su horizonte sólo el empobrecimiento y la cancelación de sus proyectos de vida, quieren algo más de su gobierno. Pues mala suerte, porque hoy por hoy la prioridad en Palacio Nacional son lo que Ricardo Monreal llamó hoy los temblores políticos, no los millones de damnificados por la pandemia económica. Sí. ¿En qué mesa es, Roy? Joaquín, setecientos. Felicidades a todos. Gracias. No, hombre. Te agradezco. Setecientas mesas. Un privilegio. Y setecientas mesas, las últimas en pandemia, pero aquí estamos, pero son setecientas mesas, no es cualquier cosa. Y entonces, Joaquín, te agradecemos el espacio. No, hombre, no, no, no. Usted es un privilegio estar con ustedes. Y lo que hemos visto pasar desde aquel quince de febrero de dos mil seis, todo lo que hemos visto pasar aquí. Hemos visto pasar presidentes de tres partidos, por ejemplo. Campañas políticas, ¿no? Hemos visto llegada de Trump. Bueno, hemos visto que lo de Enron, en Estados de Trump. Pues hemos visto cambios impresionantes, ¿no? Sí. Setecientas mesas que hemos estado aquí, cambios de gobiernos estatales, gente en la cárcel, ¿no? Oye, la renuncia de un papa. Papas, o sea, hemos visto. La renuncia de un papa. Sí, sí, sí. El Brexit. Hemos visto esos cambios, ¿no? Todo el antisistema en el mundo, todo el antisistema que ha pasado en el mundo, y esta pandemia, ¿no? Y esta pandemia. Y Lula en la cárcel, Bolsonaro en la presidencia. Que eso, que Esteban en la cúspide, gente que estaba en la cúspide como Lula, que de repente cayó en la cárcel, y luego vuelve a ser posible candidato presidencial. Pues hemos visto todo, ¿no? El perpetuamiento de Putin hasta el año dos mil treinta y seis como presidente de Rusia. Sí, oye, y algunas cosas no han cambiado, esas, ¿no? Putin en Rusia, Ortega en Nicaragua. Así unas cosas no cambian. Es que ya me están escribiendo que te estoy, que me estás albureando porque dices setecientas mesas. No, no, no. No, pues no es un albor. No, no. ¿Qué quieren? Se podría alburear, pero no fue, no, 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 no en este caso. Bueno, bueno. Oye, Joaquín, pero bueno, entrando en la coyuntura. Efectivamente, como dice Héctor Herrera, y como dicen los estudios, va a haber gente que entra a la pobreza en el mundo entero. Las estimaciones de Cepal, de todos los organismos internacionales, es la cantidad de pobres en el mundo que van a caer, y la mayoría en lugares pobres, o sea, Latinoamérica, y muchos en México. Entonces, a todos los gobernantes del mundo, les cayó esta pandemia no tan silenciosa, que aquí habíamos dicho, desde aquel quince de marzo, dieciséis de marzo, cuando teníamos, fíjate nada más, las cifras en ese momento eran cuarenta y seis muertos diarios, y nos metieron a la casa, ¿no? O sea, fíjate en ese momento, cuarenta y seis, métanse a su casa, ¿no? Ahora ya están viendo cómo salir por la necesidad de la pandemia económica. Eso no es culpa de ninguno de los gobiernos, pero es responsabilidad de ellos ver qué tan rápido se sale de ese problema. Entonces, son tragedias humanas. Ahora, decir que no hay ningún plan, Pepe, no, sí hay plan. Pueden ser equivocados, van a poder funcionar o no, cada país en el futuro podrá decir quién hizo el mejor programa, cómo despertaron, pero aquí el presidente López Obrador muy claramente dice, es un programa basado en dos pilares. El pilar del consumo interno, vamos a dar mucha programa, apoyar a los gentes de abajo para que haya consumo, y eso va a ayudar a los de arriba, y el pilar del Tratado de Libre Comercio y la relación con Estados Unidos. Esos son sus dos pilares de recuperación económica. No sabemos si sea el correcto, a muchos no les gusta, pero sí hay un programa. Así es, René. Y mientras tanto, en ese viaje del tiempo que hicieron, estamos, como decía yo la semana pasada, bienvenido a la realidad presidente, y todos nosotros viviendo la contingencia. Te gusta citarte, ¿verdad, René? ¿A quién es el favorito para citar de René Casados? Perdón, Joaquín. René Casados. No te, no te escuché bien. No te escuché bien, pero ya, ya lo escucharé después al terminar la mesa. No, nomás digo que eres tu autor favorito. Ah, correcto, pero por supuesto, un romance constante con mis citas, pero que ojalá sigan teniendo o tengan sentido, Joaquín. Mira. Eso sí. Gracias. Otorgándole sentido a ello, estamos en las narrativas, y persistimos en las disonancias y en las contradicciones de la retórica y el discurso presidencial. Tres caras, dos caras de una misma realidad es uno, en esta maldita y bendita realidad, hacia el exterior, diálogo, conciliación, cooperación, amistad, y concordia, concordato con el presidente Trump. Hacia el interior, México, su país gobernado, conflicto, descalificación, estigmatización, y confrontación. Dos. Son dos. Sí, esa es. Dos. La cara de una sola realidad. El estudio, lo que va a decir. Pero contra lo que dice Roy, el estudio de Héctor Herrera viene a demostrar que los planes no funcionan. No, el plan, el plan, el plan, el plan de que habló, de que habló Roy, espérame, remejo, espérame, por favor. No, sigue, sigue. A ver, perdón, bueno, oye, resistencia de montajes contrapuestos y mensajes confusos y disonantes. Permíteme, a ver, don Pepe. Mira, hay planes, sí, Roy, pero planes que están basados en ilusiones que vienen del año pasado. Simplemente en Estados Unidos, que es al que estamos apostando y colgándonos del nuevo NAFTA, ayer se anunció, que los tres grandes bancos, los tres bancos más grandes, están separando por eventuales créditos que no sean pagados, están separando veintiocho mil millones de dólares de reservas para cubrirlos. Eso es lo que están esperando. Entonces, estamos a la hora así que sembrando rosas en el mar, perdóname, estamos haciéndonos ilusiones, la realidad es clarísima, pero la 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 política económica de este gobierno es casi neoliberal porque es una doctrina económica destructiva, es la lo que llaman destrucción creativa. ¿Qué hacen para combatir la corrupción? Miren, ¿qué hacen para combatir la corrupción? Lo que anunciaron ayer. Como son corruptos todos los los la industria farmacéutica mexicana, vamos a comprar todo en el extranjero y al diablo con la industria mexicana y más de ciento cincuenta mil empleos de alto nivel, porque esta industria farmacéutica son especialistas, al diablo, al diablo con la industria mexicana, vamos a comprar en el extranjero. ¿Por qué no los? Si hay si hay corrupción y si hay tanta barbaridad como dijo ayer el presidente, ¿Por qué no los acusa ante una autoridad? A ver Pepe, mira, el del desastre económico que viene, no voy a pelearme porque incluso soy más negativo todavía. Todas las expectativas que se tiene de caídas de los ocho, nueve, no, yo creo que incluso puede ser mucho mayor. O sea, ahí si no voy a discutir contigo que si los bancos o algo así, creo que Estados Unidos va a encontrar su programa para rescate, antes de la elección va a lanzar un programa de rescate, pero eso es de allá. Aquí creo que nos va a agarrar efectivamente una gran tragedia, no tengo ninguna duda. Bueno, el que haya plan, hay plan, no sé si va a funcionar, tú dices de ahorita es el fracaso económico, no, yo creo que no, yo creo que lo que va a pasar es que la recuperación va a ser más lenta, como el mismo secretario de Hacienda avisa, no va a ser una UB, sino va a ser una palomita muy lenta de recuperación, y entonces quiere decir que eso haría que este sexenio, en el sexenio completo, no tuviera un avance como el presidente quisiera. Bueno, pero yo quisiera más bien hablar de la coyuntura. El presidente López Obrador, en este momento, está en un gran momento, o sea, incluso lo de Guanajuato de hoy, que el gobernador de Guanajuato diga, ya decidí que sí, estaba equivocado, y voy a las juntas, a las reuniones de en la mañanita, incluso sábados y domingos, y entonces el gobierno federal anuncia, y viene más guardia federal. A ver, espérate, lo hicieron hasta que se reunieron, ¿o por qué no lo habían hecho desde antes, no? Pero bueno, eso es otra cosa. El chiste es que ese acuerdo habla de López Obrador de hacer política, ¿eh? A ver, el que lo había criticado, que acordémonos también, Guanajuato, ni siquiera el Insabi entró. Bien, ese, ahí dice, estaba equivocado, y voy, y yo, vamos a apoyar más esta zona, y va más guardia nacional. Bien, va después a Jalisco, y después a Colima, tres estados que no son de los suyos, unos del PRI, uno del PAN, y uno de Movimiento Ciudadano, no es la misma gira del sur, es una gira más difícil, y está. Y mientras, las noticias que se escuchan es todo el recuerdo de la corrupción de los sexenios pasados, ¿no? Los ollas, que si, eh, todo. Eso se trató todo desde, lo dijimos en la mesa desde hace tres semanas que eso se trataba todo. Pero no, no si es esa estrategia electoral, es realidad. Pero vuelvo a decir, eso le conviene. Y los millones de damnificados que ya están ahorita contados por la por la la tragedia de la crisis económica, ¿dónde está el gobierno que los ayude? Nos está mostrando la corrupción de del sexenio pasado y de todos los gobiernos anteriores, y cómo nos le resuelven a esos mexicanos su problema de hoy, en su futuro de los siguientes tres años. Así de simple, esa es mi pregunta. No, está bien, está bien. A ver, déjenme ir a un corte, déjenme ir a un corte y regreso, y René, es la mesa 700, pero pues es de tres, ¿eh? Continuamos. Sí, sí, Joaquín, este, pero pues estaban tomando la palabra por asalto, y hay que, cuando se están enfrentando, no hay que extraerlos, hay que dejarlos, Joaquín, como decía el buen Napoleón. Déjame ir a un corte y regreso, por favor. Regresamos con la mesa política, Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Esta es la mesa número 700. Vamos con unas conclusiones, por favor, Roy. A ver, como decía yo, es momento de López Obrador, hay que seguirlo en la gira, hay que ver en Jalisco, hay que recordar que el gobernador Alfaro no ha sido suavecito con él en el tema de la pandemia, ni con el subsecretario y secretario de Salud, hay que ir, que acuerdos políticos se logran allá, creo que es un buen momento de gobernar, gobierno en México, o sea, porque hay escándalos, sí, todo lo que querramos, pero si queríamos ver a alguien gobernando, yendo a los estados, haciendo acuerdos, había que ir a este tipo de estados, y creo que hay que seguir esta gira. La gira es un acto de política, de posicionamiento de un gobernante ante el desafío de la crisis de seguridad. A lo que decía Roy sobre la crisis, la cuestión es que, infortunada e indebidamente para la cuestión económica, no hay y al parecer no existió, no, no al parecer no hubo un plan y una política pública suficientemente fuerte e integral de respaldo y estímulo y estímulo al sector productivo. En contraste, lo que vivimos, más allá de esas manías y ficciones y fantasías que por momentos comunicó el propio gobierno, es una impactante realidad donde el drama, como bien decía don Pepe, está en la realidad existencial de cientos de miles de personas en trágica situación de pandemia, desempleo, angustia, sufrimiento, inseguridad, violencia e incertidumbre, Joaquín, esa es. Gracias René. Dura realidad, al contrario, Joaquín, un fuerte abrazo para todos y enhorabuena por las setecientas mesas. Gracias, muchas gracias René Casados. Don Pepe Fonseca, por favor. Joaquín, mira, este, yo creo que tiene razón Roy en todo lo que ha estado manejando sobre lo que está ocurriendo en la política. Lo que pasa es que siento que en el liderazgo de la república hay poca empatía y a veces los analistas estamos tan ocupados en ver qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo que se nos olvida tener empatía con los millones que, como digo, son los terribles, los damnificados que deja toda crisis económica y que son millones, futuros que se cancelan. Y siento que a veces no tenemos empatía con ellos y si no hay empatía con ella de nosotros, pues menos la van a encontrar en su gobierno, que sólo debo ofrecer espectáculos políticos. Y cierro con dos frasecitas. Una sobre las cosas económicas. Decía Ronald Reagan, recesión es cuando tu vecino se queda sin empleo. Depresión es cuando lo pierdes tú. Y decía Charles Dickens, hay hombres que parecen tener sólo una idea y es una lástima que sea equivocada. Gracias Joaquín, buenas tardes. Gracias don Pepe. Gracias por el privilegio. Felicidades don Pepe, muchas gracias Roy, muchas gracias René, muchas gracias, buenas tardes.